con alguna demora. Ante todo, bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta primera actividad pública del espacio universitario Otro Voz Posible. Otro Voz Posible es un espacio universitario interclaustros e interfacultades que lo que cree es lo que dice en su nombre. Cree que esta uva que tenemos no es la que debemos tener. Tenemos muchísimas críticas para hacer, tanto a lo que sucede en muchas facultades como a lo que sucede en general en el proyecto general universitario. No es la uva que queremos, pero no queremos solamente decir que está todo mal que probablemente es lo que más realmente pensamos sino también queremos decir que otra universidad imaginamos. Y empezamos por un tema que nos pareció muy importante como es el tema de investigación. Primero por la importancia y la relevancia que nosotros le asignamos a la producción de conocimiento dentro de un proyecto universitario. Pero además porque estamos en un momento justamente de presentación de proyectos y lo que queremos preguntarnos es esta política que se inicia ahora que se inicia con la nueva convocatoria de subsidios de la Universidad de Buenos Aires y los subsidios UASIC. Es la que corresponde, es adecuada, que ha cambiado. ¿Hacia dónde vamos con el sistema UASIC? Bueno, vamos a tener la presentación del doctor Luis Baraldo que es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del doctor Alejandro Barazote, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras del doctor Jorge Hefner, profesor de la Facultad de Medicina y nuestra anfitrión en el día de hoy y estamos esperando la llegada de Crisi. El doctor Alberto Conley, que cerraría, el profesor ya es muy conocido, profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales también, que estaría cerrando la misa. Esperamos poder hacerlo con el tiempo adecuado para poder intercambiar la idea de César. Nuestros oradores en realidad lo que van a hacer es una serie de disparadores para dar información, para hacer algunas primeras interpretaciones y después el resto para intercambiar un poco y ver qué pensamos e incluso cómo seguir respecto del pensamiento de la investigación en la universidad. Entonces, para no demorar más, le doy la palabra a Luis Baraldo, que iniciará, romperá el hielo y iniciará la presentación. Quiero agradecer, por supuesto, a Jorge Hefner y a los compañeros de la Facultad de Medicina que han conseguido el tabla para que pudiéramos realizar la actividad. Luis, ¿qué es lo que pasa? Bueno, gracias. La intención era empezar por la coyuntura. Como dijo Pedro Hino hace un segundo, estamos en el medio de un llamado UASIR, llamado UASIR que produjo toda una serie de modificaciones y como suele suceder o como nos puede llegar a pasar, a veces uno observa cambios y los cambios tienen que ver con la discusión inmediata, pero eso también nos permite disparar o pensar qué otras cosas tendría que estar pasando. Estoy entrando en suplente porque la idea original era que estuviera nuestro secretario de investigación, el doctor Eduardo Canepa, que fue un problema de último momento, no pudo estar. Con esto lo que quiero decir es que tengo, manejo los números más o menos, pero tranquilamente puedo cometer alguna clase de error, así que invito a todo el mundo a estar atento y a corregirme cuando corresponde. No quiero entrar directamente a la discusión de los UASIR sin empezar por comentar una anécdota acerca de la importancia que tienen los UASIR en general, pero que quiero ilustraros una anécdota, por razones más o menos misteriosas, yo comencé a, completamente en contra del designio familiar, por la vida que hubo en un milagro y se suponía que pasé en el ingeniero, y por el camino, en uno de los milagros de la vida, decidí que no, que lo que me interesaba era la ciencia y que ser en ciencias exactas en química. Después de alguna, después de la experiencia, para mí fuertísima, porque ya la hay que decir los años, yo ingresé en la facultad en el año 82, significa que hice, bueno, pueden calcular ustedes los años en lo que hice el secundario, venía acostumbrado a que me pusieran en un determinado lugar, ingresé a la facultad, donde ya la norma era que los estudiantes estaban en otro lugar y me tocó participar de todo el proceso de apertura, de participación estudiantil y centro de estudiantes, un montón de cosas que para mí eran increíbles, incomprensibles al principio, directamente inimaginables. Entonces, en ese primer momento, dentro de todas esas renovaciones, estuvieron, estoy hablando ahora del año 86, en el año 86 estamos hablando del electorado normalizado, recién iniciándose, con una secretaría de investigación, que recién comenzaba a definir su programa, y en ese año se inicia la primera convocatoria a la asesoría. Bueno, lo que sucedió en ese momento fue la primera convocatoria a las becas, el primer, pero el grado vacío, la primera convocatoria a becas, y en particular me agarró, porque existía la primera convocatoria de becas estímulos, y las becas estímulos me agarraron justo cuando me faltaba un año de pulsada, con lo cual estaba en una situación privilegiada, no estaba al tanto del programa, lo cual ya tenía información calificada, en otro mundo nuevo, un programa que estaba muy difundido, y tenía el perfil óptico para pedirle, porque me faltaban pocas materias, y también se necesitaba. Así que tuve la suerte de, primero, al tener la experiencia de pedirme una beca, y eso ya solo me puso en un lugar, una experiencia más divertida de mi vida, porque me ofrecía como becario, y de repente me di cuenta que todo el mundo me quería, y era como la primera vez en la vida, cuando me fui a la facultad. Y se decía, ah, qué interesante, de este lado uno puede buscar a la primera voz. Y, bueno, tuve la ocasión, y de alguna manera se definió, porque en aquel momento yo estaba diciendo, bueno, tengo que empezar a hacer, y va a pensar que no lo voy a hacer. Yo tenía una sola cosa clara, que era muy elemental, y dije, bueno, yo no quiero que esto termine en una facultad, yo me quiero que esta experiencia, seguir aprendiendo, termine con la facultad. Así que, bueno, la beca me permitió seguir un año más, de esperar que el graduado me permitió seguir dos años más, un poco más, un poco más, 28 años después, estamos todavía en el mismo trabajo. Y claramente, en mi historia particular, el programa UASID, me dio la oportunidad de conocer algo que yo no sabía que podía ser un futuro para mí, y que, claramente, hoy yo defino como el trabajo que yo no cambiaría por la economía, el centro de la Universidad de Buenos Aires, es, o sea, mi trabajo ideal, yo no quiero ninguna otra cosa. Entonces vamos a ver una coyuntura esta. ¿Para dónde es la coyuntura? Porque el año pasado, la Secretaría de Ciencia y Técnica, en la labor de un diagnóstico, que, bueno, nada, uno puede coincidir con otras cosas, se lo leo, dice, se observa una sobrecarga de evaluación sin seguimiento y control, creo que uno puede estar bastante de acuerdo con eso. Existe una sobrecarga de llamados y convocatorias desde el punto de vista administrativo, protestan de que ellos administrativamente tienen mucho trabajo. Administrativamente, el comienzo de mi cadena dificulta la gestión, y finalmente dice, es una frase para mí críptica, que no sé qué quiere decir, existe una ineficacia en los llamados a las convocatorias para investigadores jóvenes. Ese es el diagnóstico que le borró la Secretaría y que me pasa. Estoy hablando de la Secretaría de Investigación de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, con respecto a esta convocatoria, vemos las modificaciones, y esas modificaciones tienen bastante poco que ver con el diagnóstico que acabamos de leer a la sección urbana. Por ejemplo, ahora, dice, se puede participar de dos proyectos de investigación, de dos subasivos, que es la rega que venimos teniendo. Pero, y acá vienen, empiezan los peros, esta condición es exclusiva para la dedicación exclusiva. Y es exclusiva cuando uno no es director. Si uno es director, puede participar de un solo proyecto. Y si uno es una dedicación simple, o una dedicación simple, aunque funcione como dedicación exclusiva, un debate que yo, honestamente, yo pensé que estaba enterradísimo, estoy hablando de los investigadores de CONICET, que, en la práctica, trabajan con full time, que colaboran en la fotografía con full time, que impactan sobre la docencia, sobre los estudiantes, y sobre los estudiantes con full time, bueno, el programa UASI ahora no distingue, y permite la incorporación en solo un proyecto. Los directores de proyectos actuales, no pueden participar de ninguno de los proyectos, porque, como acabo de decir, los directores están solo pueden participar de un solo proyecto. Con lo cual, ya de movida, todos los directores actuales están inhibidos de participar de esta nueva convocación. Y se introduce una modalidad, y la modalidad es, aparece esta figura de asesor, o sea, uno ya no forma parte del programa, del proyecto, sino que aparece como asesor. Yo puedo agregar un comentario, yo he tenido, participado de discusiones con el secretario, que aparentemente la dificultad, una dificultad que no debió haber sido, aparentemente la dificultad tiene que ver con que, en las evoluciones de UASI, se le da mucho peso, un peso probablemente para mí exagerado, cuando un investigador que tiene mucha trayectoria, participa como miembro del equipo, bueno, es como que eso tiene un peso muy grande en la evolución, y eso desbalancea la evolución, entonces, un poco la intención es sacarlo del programa. Lo cual, en realidad, debiera significar, uno debiera, mi opinión sería que en ese caso, uno tiene que, ponderar correctamente la participación de un investigador vacío, si está perfectamente bien, un investigador participe como miembro de un proyecto, cuando el proyecto es dirigido por alguien más, no veo ninguna dificultad con eso, pero claramente los roles son distintos, entonces, yo esperaría que al director, si es una línea nueva y hay un director, habría que empezarnos anteceder desde el director, por encima de los que no tienen. Se decidió resolver este problema de esta manera. Entonces, el comentario que me hacen acá, es que esto limita ciertamente, la cantidad de proyectos que se van a poder introducir en esta convocatoria, de hecho, las convocatorias, las programaciones, como se dice, son muy dispares, esta programación tiene muy pocos directores, me parece que del orden de 150, con lo cual, digo, los subacentes en general son 1500, con lo cual, hay 1350 directores, que no van a poder participar de esta convocatoria. también, bueno, ya dije lo de la educación exclusiva, ah, se sacó la categoría del mediador joven, y se modificó los requisitos para el mediador formado. Otro cambio muy importante, es que se requiere como, para poder formar parte, ser miembro integrante de un UASIC, se requiere ser, tener un cargo regular, o en su defecto, está presentado un concurso regular. Lo cual está, uno podría decir, no está mal, porque, yo podría decir, bueno, esto es una medida, para forzar a todas las facultades, a que concurse sus cargos, no podría pensar de esa manera, digo, soy un optimista, permítame, no estoy tratando de hacer eso, pero de cualquier manera, y deja claro, que no puede ser, digamos, el concurso regular no va a dar, en todos los meses, entonces, si uno va a hacer un cambio, es una programación de esta naturaleza, yo esperaría que al menos, hubieran hecho la atención, para que a cualquier tiempo, que permita, que la gente pueda seguir presentándose. En resumen, todo da la sensación, de que van a haber muchos proyectos, que podrían haberse presentado, o que se están, o que están, que son los grupos, que se están renovando, tendría la sensación, de que muchos de esos proyectos, no van a poder, ni representarse, también. Finalmente, el otro punto, para mí, en general, que es el motivo de discusión, tiene que ver con, que, que a mí me llama la atención, es una práctica, que también existe, en el INCONICET, que es que los fondos, de los proyectos, están asociados, a la cantidad de integrantes. Lo cual, en sí mismo, tiene como un formato, para mí, un poco extraño. Pero en realidad, lo que sugiere, es que son fondos de financiación, para los investigadores, que ya están integrados al sistema. Entonces, estamos diciendo, bueno, tantos investigadores, tienen tantos recursos. Pero eso es un poco contradictorio, con la idea de proyectos. Un proyecto, se supone, que es una tarea, determinada, que empieza, que termina, que tiene unas tareas, que se ejecutan, que no se ejecutan, que se programan, que es muy importante, que se va al lugar. Y que cuando terminan proyectos, se ejecuta otra tarea, una continuación del anterior, o alguna otra cosa distinta. Parece haber una tensión, que pareciera que, la programación, no termina de decidirse, de qué es esto. Si esto es una financiación, de proyectos a largo plazo, digo, digo, la palabra proyecto, no es a largo plazo, así que hace falta, no sé, programas, grupos, alguna otra clase de nombres, o si estamos financiando proyectos. Bueno, nada, y todo esto redunda también, por supuesto, cuando uno hace las cuentas, de la cantidad de investigadores, que se necesitan, para tener determinada, clave de financiación, uno hace las cuentas, y termina contando, que al final, no solo me puedo presentar, a menos proyectos, y consecuentemente, participé en menos proyectos, por lo cual, tengo menos financiación, sino que la financiación, por el investigador, también termina cero. Seguro que esas cuentas, ustedes ya necesitan mucho, que yo, y eso tiene que ver, con que yo no tengo, representantes. Entonces, yo acá, me anoto ahí, también hay como una, fíjense, que la programación, privilegia a los no directores, la dedicación exclusiva, a los directores, son como la forma mejor, de tener financiación, entonces, hay una sensación, de que no se alienta, que la gente dirija un programa, o que tenga su propia línea de investigación, sino que más bien, se alienta, una organización, de un director, con un conjunto grande, de género y con un grupo. Por múltiples razones, a mí me parece que, seguro que, no me satisface, no me parece que sea, una buena apuesta, en general, que esa tenga que ser, la línea general, de información, de los proyectos. En particular, nosotros, en términos de costumbre, yo puedo comentar, que desde hace años, en muchos departamentos, yo diría, la gran mayoría de los departamentos, de nuestra facultad, esa visión, está muy desdibujada, los proyectos, se presentan, entre gentes, digamos, con los conocimientos, o con los saberes, necesarios, para atender, alguna clase de proyectos, en particular, y suelen tener, con formaciones, muy distintas, no es cierto, que muchas veces, son investigadores jóvenes, que se reúnen, para hacer, alguna cosa nueva, diferente, daría la sensación, de que esto, no está en la mente, de la gente, que vean estos proyectos, agrego, este último miércoles, recibimos, una comunicación adicional, una convocatoria, que es el subsidio, que no sé si recibieron, que dice, tiene dos comentarios distintos, uno muy importante, el título, de lo que se está hablando, dice, prórroga, la prórroga, directamente hablando, tiene que ver, con una parte de diagnóstico, que leí antes, dice, la programación, sería más conveniente, que empezar el primero de enero, yo no entiendo, el presupuesto de la universidad, se ejecuta a partir del primero de enero, parece ser razonable, lo que no me parece razonable, es que se prorrogan, todos los proyectos, pero no hay una bota extra, de subsidio, entonces, en la práctica, hay una tercera parte, de la programación, que desapareció, ahora, quiero hacer un comentario más sobre eso, quizás después, y la otra cosa que agrega, en ese mismo, este mensaje salió en miércoles, en ese mismo mensaje dice, dadas las consultas recibidas, se acordó comunicarles, a aquellos investigadores, que consideren, que estimen razones justificadas, para solicitar un pedido de excepción, que podrán hacerlo, antes de finalizar la convocatoria, por correo electrónico, blablabla, o por papel, y que estas, que tienen razones justificadas, para pedir un pedido de excepción, y que estas excepciones, serán tratadas, por la Secretaría de Investigación, y luego por la Comisión de Investigación, del Consejo Superior, hago este comentario, porque es exactamente ese mismo día, a la una de las tardes, del Consejo Superior, la decana de filosofía, aquí presente, comentó, que, todas estas objeciones, ya se las comentábamos, al Secretario de Investigación, y la decana comentó, que habían sido recibidas, con buena voluntad, por parte del Secretario, pero que la preocupación, que teníamos, es que no estaba escrito, en ningún lado, que se podían pedir, esas excepciones, entonces, existe la buena voluntad, se van a considerar las excepciones, pero para que existan las excepciones, hay que decir, si van a existir las excepciones, entiendo yo, que de alguna manera, ese comentario, atiende, a nuestro pedido, y también, de nuevo, aquí el mensaje, que quiero transmitir, es que, ya sé, que es difícil, hacer una presentación, y que uno está, y que uno no sabe, si tiene que presentarse, o no, y me conviene incluir, a tal persona, o no, voy a pedir excepción, o no, yo entiendo toda esa dificultad, pero también, quiero insistir, que tiene un valor, pedir las excepciones, y sobre todo, pedir las excepciones, y consolidar la información, de las excepciones presentadas, porque a su vez, eso a nosotros, nos permite, en el Consejo Superior, trabajar, sobre la próxima convocatoria, o así, porque en este momento, la situación que existe, nosotros decimos, hay excepciones, hay mucha gente que protesta, pero lo que nos contesta, sistemáticamente, es que no habíamos pedido, no hemos recibido, que quedó de excepción, es cierto, por otro lado, de las convocatorias pequeñas, entonces, no van a recibir, cientos de pedidos de excepción, sencillamente, porque no hay cientos, de investigadores, que tienen condición, de presentarse, porque hay, miles, más de miles, investigadores, que no pueden presentarse, porque la convocatoria, les impide, pero bueno, comentario, o parte del mensaje, que quiero que quede, de esta reunión, es insistirles, que hagan pedidos de excepción, y que busquemos, algún mecanismo, personalmente, y me ofrezco, a reunir, todos esos pedidos, para que podamos, motorizarlos, en el consejo superior, ¿de qué tipo de excepción, está ahí, en el consejo superior? ¿excepciones? soy investigador de Colicet, y estoy en la programación, y ahora no puedo presentarme, no tengo concurso, porque no tuve ocasión, de presentar un concurso, nosotros tenemos varios jóvenes, que ya están doctorados, pero son ayudantes de primera, con dedicación exclusiva, y no tienen cargo regular, porque no hemos llamado a concurso, y vieron de la Secretaría de Ciencias y Técnicas, de la Facultad de Permacidad y Pimera, y dijeron que no se puede presentar, entonces, todos los chicos, se están esperando, en mi opinión, hay que hacer las presentaciones, entienden de nuevo, o se puede, como dice aquí, aquí dice, presentarnos a la Secretaría, con copia, nosotros podemos tener conocimientos, nos avisan, nos vamos a hacer en la próxima reunión, de la Comisión de Investigación, vemos la forma de... ¿Pero cómo llenan esos chicos, el CIGEBA, el proyecto no va a ser? Entiendo, yo entiendo, entiendo que el sistema no los habilita, entiendo que en este momento, pueden llenar el CIGEBA, y en el momento de apretar el botón, el botón se le va a poner el CIGEBA, y no apretan, me doy cuenta de la situación. Pero entonces, concretamente, entonces hay. Si nosotros tenemos una lista de, el proyecto asignado, el número no sé qué, no sé qué, el cura no está, no sé qué, no lo habilita por esta razón. Yo me doy cuenta que es un trabajo, de nuevo, es un trabajo necesario, y la verdad que me gustaría, y es un poco el propósito de la reunión, nuestro propósito es que la reunión tenga más de un momento, que atentamos a esta circunstancia, para que estemos discutiendo otras cosas, esto no tendríamos que estar discutiendo, tendríamos que estar pasados a esta etapa, tendríamos que estar discutiendo cómo hacemos para que estos proyectos sean más fructíferos, cómo aumentamos la colaboración entre las facultades, cómo desarrollamos fortalezas, cómo nos integramos a los proyectos nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que atender las dos cosas, hay que hacer todo al mismo tiempo, estamos acostumbrados a la multitaria, tenemos que hacer docencia, tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer gestión, bueno, son más cosas que nos tocan. Quiero leer el último comentario, porque es un tema que para mí es como recurrente, y quería, quizá lo puedo mencionar después, pero aprovecho ahora para ser más ordenador. El presupuesto total de la Universidad de Buenos Aires es 6.700 millones de pesos. El presupuesto total de la Universidad de Buenos Aires es un 20% más grande y el presupuesto total de la Universidad de Buenos Aires tiene destinados a gastos que no son inciso 1, o sea que no son sueldos, 700 millones de pesos. De los 700 millones de pesos están destinados a la programación de subsidios UASIC, 36 millones. Dentro de esa misma lista hay un rubro que se llama Seguridad y Limpieza Centralizado. ¿Qué es ese rubro? Ese rubro es que el rectorado frecuentemente contrata empresas de seguridad, por ejemplo, uno de los gastos que tiene es vallar sistemáticamente la calle Diamonte cada vez que hay reunión del Consejo Superior y cada vez que hay comisiones. Ese rubro, a principio de año, y digo a principio de año porque desde ese momento ahora, ahora tenemos seguridad en el ciudadano universitario y al principio de año no la teníamos. Así que seguramente ese costo es más grande. Ese rubro era 35 millones de pesos, o sea del mismo orden que yo digo. ...conceptuales como para también generar inmediatamente un mecanismo sobre las cosas operativas en las que nosotros del Consejo Superior podemos ayudar a los investigadores. Alejandro Barasso. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias por la invitación a participar en este panel. La resolución 2681, que es el 10 de junio, en su articulado decía que iba a llamar a Proyecto de Investigación Programación Ciencífica 2016. No olvidaba dos tipos de proyectos... Y daba dos tipos de proyectos de investigación, básica, aplicada, transferencia y innovación tecnológica y investigación pública. Esta es una convocatoria que claramente tiende a reducir el número de proyectos subasivos. Eso está muy claro. Y uno puede preguntarse desde cierto lugar, desde la ingenuidad, por qué hacen estas... ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué quieren reducir el número de proyectos subasivos? Y sin agotar la totalidad de ellos. ¿Por qué? A mí se me ocurrieron en principio tres posibilidades. Tres explicaciones principales que no se excluyen, que se complementan, pero que me parece que uno podría hacer pensar que lo hacen por caja. Es decir, porque no hay recursos para asignarlos, porque quieren asignar los recursos que hay de otra manera. Otra posibilidad sería pensar que piensan que de esta manera van a lograr un mejoramiento en los resultados de la investigación, que es posible gestionar todavía mejor esta área. Y un tercer punto que a mí me parece importante era porque a lo mejor lo que quieren es implementar un claro mecanismo de disciplinamiento a los sectores, a agentes y facultades más díscolas con un proyecto de universidad. Pensar esto en caja cuesta un poco porque cuando uno ve que en el 2003 el 5% del PBI se destinaba a la deuda y el 2% a la educación y uno ve que estos indicadores ya las invirtieron, la verdad que tira por tierra exclusivamente ese argumento. El 2% hoy se destina a la deuda y el 6,47% de acuerdo al último dato que yo recabé se destina a la educación. Quizá haya que buscar algo más profundo en lo que él comentó recién ¿no? Este presupuesto de la universidad 6,700 millones en el inicio después vienen programas distintos y también está la actualización paritaria por inciso 1 pero 6,700 millones pero también hay que reparar en cómo se reparten esos 6,700 millones. El 59 van a las facultades el 59% pero el 41 se lo queda rectorado y ahí quizás tengamos que empezar a buscar y como él señaló muy bien buscar finito ¿en dónde se están gastando estos 2,747 millones? Concretamente creo que esto es algo que debemos reparar capaz que en realidad hay que ver cuánto se destina a ciencia y técnica y también hay que ver cuánto se destina a otras cajas que es necesario averiguar y que podemos exigir que haya mayor transparencia en cómo se asignan en estas cajas. El primer punto el segundo punto este de mejoramiento para los resultados de investigación la verdad que no resiste el menor análisis porque lo que se va a hacer es discontinuar discontinuar proyectos discontinuar proyectos que han sido evaluados satisfactoriamente discontinuar proyectos que han formado recursos humanos discontinuar proyectos que cubren áreas de vacancia entonces la verdad que no resulta muy entendible en esos términos de que sea para el mejoramiento de los resultados de la investigación y por eso me parece que es importante que nos centremos por ahí un poco en el tercer punto que es por qué nos quieren disciplinar cuando uno compara las convocatorias la anterior la del 2014 2017 y la de la actual del 2016 a futuro lo primero que ve es que hay una desprolijía bastante grande lo que hicieron los considerandos de la resolución fue un corte y pegue un corte y pegue que irrita y que realmente da mucha inconsistencia entre lo que dicen los considerandos y realmente lo que sucede en la reglamentación de la convocatoria es llamado a concurso de proyectos de investigación hay una fuerte inconsistencia entre los dos puntos les veo el primer considerando dice que es necesario asegurar la continuidad enfatizo la continuidad y el desarrollo de las actividades científicas tecnológicas dentro de la universidad como mecanismo para mejorar la calidad académica y las diversas áreas de conocimiento en qué medida se asegura la continuidad cuando impide la presentación de equipos que están funcionando actualmente pero que no cumplen los requisitos restrictivos que justamente aplican en la recomendación en la reglamentación perdón lo concreto es que también sabemos que en reuniones o de récord lo que nos dicen es hay mucho subasí si nos dicen que hay mucho subasí ¿qué más queremos entender de que lo que tienen es achicar? se limita como bien señaló mi compañero se limita la participación de los docentes interinos y se abre la puerta a aquellos que están inscritos a concursos de tres años y acá y además se elevan los requisitos para investigadores formados y se limita la participación de los investigadores de CONICET como bien se señaló el segundo considerando dice que la promoción de jóvenes investigadores enfatizo la promoción de jóvenes investigadores asegura la continuidad y el desarrollo de la investigación en la universidad a través del incremento de una masa crítica de recursos humanos de alta calificación incorporados a las actividades científico-tecnológicas ¿cómo? haciendo desaparecer justamente la convocatoria esa modalidad que existía en la convocatoria anterior que existía prácticamente que existía para que haya un llamado jóvenes investigadores la modalidad jóvenes investigadores el tercer considerando que es importante establecer las pautas de participación de una nueva programación que permita continuar enfatiza no siguen con continuar permita continuar con las actividades desarrolladas por y acá fíjense por los proyectos de investigación de los grupos consolidados bien de los grupos en formación pensemos y de los jóvenes investigadores esto lo dicen los considerandos de nuestro de este llamado que estamos trabajando obviamente lo primero que uno percibe en la reglamentación es que desaparece la modalidad de proyectos de jóvenes investigadores y que bajo un eufamismo que no dice nada que modalidad 2 lo que se hace es concentrar a lo que eran grupos en formación y jóvenes investigadores es decir colocan en una competencia meritocrática a distintos segmentos de trayectoria académica y por sobre todas las cosas a distintas edades como decía Dora Barranco hace una mesa muy reciente distintas edades académicas por otro lado el tema de regulares interinos me parece que hay que marcar un punto que hace a que como pensamos nuestra universidad no permitir regularizar no es una responsabilidad del que no es regular es una responsabilidad de la universidad que no brinda los medios para hacerlo eso es invertir la responsabilidad y además por otra cosa eso se relaciona con las vinculaciones que tiene nuestra universidad dentro del sistema tecnológico que además es la que principalmente pone resistencias al convenio colectivo de trabajo nosotros no somos solamente investigadores y docentes somos trabajadores también por otro lado esta nueva modalidad nos marca tres tipos de relacionamientos uno es un relacionamiento entre distintos espacios políticos académicos es un nuevo formato que nos están imponiendo de relacionamiento entre distintos espacios estas modificaciones no afectan a todos por igual no afectan a todas las unidades a todas las unidades académicas por igual concretamente hay alguien que está ganando y alguien que está perdiendo algo parecido a lo que pasó con los UBANEX no afectan a todos de la misma manera y no es casualidad que tres de las facultades que lideran en el espacio otra obra posible que son las que tienen mayor tradición de investigación que tienen mayor cantidad de investigadores que tienen mayor cantidad de proyectos de investigación que tienen mayor cantidad de becarios son las más afectadas con esta modalidad por otro lado nos plantea también un tipo de relacionamiento con los organismos de ciencia y técnica cuál es la propuesta que surge de esta modalidad en la medida en que nuestros compañeros que son investigadores con ICER que son compañeros 40 horas con nosotros en los laboratorios en los institutos en los lugares de trabajo y que fortalece nuestra producción y una producción que es conjunta y ahora se nos limita que solo a un proyecto pueden estar esto es un formato de relacionamiento que excede este tipo de cosas sino que nos están planteando una universidad mucho más aislada con los organismos de ciencia y técnica cuando lo necesario es que articulemos es que potenciemos juntamente los distintos organismos y las distintas universidades finalmente también nos están proponiendo un nuevo tipo de relacionamiento que hace que ver con la situación testamentaria que tiene nuestra universidad concretamente con este llamado que tiende a la concentración lo que se va a dar es que nos plantean un nuevo tipo de relacionamiento entre investigadores muy formado con muchísima trayectoria aquellos que están en formación aquellos que son mecarios aquellos que eran jóvenes investigadores en definitiva cristalizar una casta de unos pocos investigadores que pueden dirigir y todos los demás están excluidos y tienen que ir en un rol de permitir la inclusión en los nuevos proyectos que van a ser mayormente consolidados es decir me parece que plantean tres tipos de relacionamiento con distintos sectores con distintos agentes que es justamente lo que nosotros no queremos hacer ¿por qué digo esto? porque en realidad el agrupamiento porque esa es la tendencia que va a lograrse a partir de esta modalidad es decir aquel que no podía presentarse como joven investigador en un proyecto va a tratar de incluirse en un proyecto consolidado que a lo mejor fue de donde surgió y que a lo mejor compartía y entonces eso lo que va a hacer es una desfinanciación encascada porque no es solamente el monto que desfinancia lo que vamos a hacer sino que además al incluir a jóvenes investigadores y a grupos en formación un mismo subsidio va a financiar varias líneas de investigación esta es una desfinanciación encubierta yo quiero contar qué ha pasado y qué es lo que me han contado concretamente algunos no lo saben muchos lo vivieron pero en el último consejo superior un grupo de investigadores un grupo de investigadores porque solamente con las vallas y con los nuevos criterios se permite el ingreso por cinco invitados por cada consejero cinco consejeros solamente puede venir un grupo de investigadores se acercó esperó una larga sesión de tres horas pidió la palabra y de acuerdo a la modalidad que nos tienen acostumbrados en el consejo superior se le negó la palabra por supuesto que esta actitud autoritaria en parte fue subsanada porque la decana nuestra explicó quiénes eran los que estaban solicitando la palabra eran directores de institutos eran investigadores de la trayectoria eran secretarios de investigación que habían trabajado algo a mente elaborando informes acerca de cuáles eran los problemas que tenían esta nueva convocatoria y no fueron escuchados no fueron escuchados yo mencioné que era un claro intento de disciplinamiento este llamado y porque solamente desde ese sentido se entiende una lógica tan irracional en materia de investigación a veces parece como un modelo de pan y zanahoria donde la zanahoria no está presente siquiera y qué nos dice después de toda esta movilidad esta movida qué es lo que nos dice y lo que nos dice es que bueno esto lo vamos a solucionar vía excepción la excepción que permitiría participar en la convocatoria aquellos que taxativamente de acuerdo a su normativa están impedidos de hacerlo eso es la excepción y no nos dice de qué consisten las excepciones intuimos pensamos especulamos queremos pero no nos dicen no nos dicen cuáles serán los criterios por los cuales va a regirse la excepción y la vida de la excepción convengamos es una excepción graciosa es casi un regalo y yo soy antropólogo y conozco un dicho esquimal que dice los regalos hacen esclavos como los trineos a los perros es decir nos tienen agarrados donde no queremos que nos tengan agarrados por eso me parece que es muy importante que esta esfera de decisión de las excepciones sea arrancada de la secretaría y pase a la CTA donde son compañeros nuestros que conocen las problemáticas que investigan y que saben lo que determinen cuáles son las características y las modalidades que tienen que tener las excepciones por otro lado hablar de excepción convengamos no es más que reconocer un fracaso es el fracaso de la modalidad de la convocatoria porque si yo la tengo que resolver masivamente con excepciones es porque hice una convocatoria que era horrible y por otro lado pero por otro lado perversamente decir que lo voy a hacer por la vida de la excepción es construir un nuevo mecanismo de poder porque yo voy a ser quien decide a quien le doy la excepción y a quien no se la doy es decir es una nueva ampliación de poder por eso frente a esto que hacemos que es lo que podemos hacer para mi obviamente y creo que lo compartimos y se ha hecho en otras ocasiones ya se la han planteado es pedir nuevamente la reconsideración de los aspectos mas limitantes de la convocatoria es exigir que los interinos puedan ser directores y que no sea un impedimento para esto su condición interino porque no es su responsabilidad es exigir que los directores con meditaciones exclusivas puedan participar en otro proyecto y no se los excluya porque el aporte que pueden realizar es muy importante en relación a grupos que están en formación y que a lo mejor no tienen ni pueden ni se deben que sean los directores sino que es el asesoramiento pero no bajo la figura engañosa y lábil del asesor sino como participa como un miembro que participa plenamente dentro del equipo me parece por otro lado que en términos de táctica es central la cuestión mediática debemos enfatizar me parece a mi debemos difundir muy mucho estas condiciones de producción de conocimiento en la nueva modalidad de convocatoria o así la difusión es algo en la cual podemos jugar nosotros no podemos especular que vamos a tener los votos del consejo superior pero si podemos especular que podemos difundir por medios diarios lo que sea lo que cuente como nos va a afectar a nosotros y no lo digo como un reclamo exclusivamente corporativo de que se me caiga o así sino que tiene que ver con el rol con la función que tiene la universidad en relación a la sociedad que la está financiando tiene que ver con el rol de la universidad en relación a una sociedad que financia estas investigaciones discontinuar ralentar líneas de investigación es modificar sustancialmente el relacionamiento de toda la estructura científico-tecnológica con la sociedad y a mi me parece que quiero expresar por último que comparto con todos ustedes la preocupación de este llamado que para mí y para todos nosotros es arbitrario es restrictivo es autoritario y es irracional y que apoyo totalmente lo que han hecho nuestros representantes en el consejo superior que están muy solos y me hace acordar una película la soledad de los números primos y que nosotros por eso debemos acompañarlo lo más posible gracias voy a dar la palabra a Jorge Kemmer y voy a invitar a Luis Pocombe a que nos acompañe en la mesa esto hace realmente si, si, si un poquito más que nada siempre bueno buenas tardes a todos yo voy a tratar de ser muy cortito porque yo creo que va a estar con cielo pleno mente con lo que dijeron los dos o no así que no quiero volver a insistir y volver a repetir los argumentos evidentemente lo que está pasando en la UBA y lo que está pasando no es casual yo creo que si hay un proyecto estratégico en la UBA es un proyecto de contención de la UBA que tenemos y no lo han logrado todavía cabalmente en una institución en el mejor de los casos absolutamente legalista los de aquellas facultades que generan recursos propios pueden trabajar y aquellas facultades que no generan los recursos propios no pueden entonces hay un constante en ese tipo nada es casual el hecho del modo autoritario que hay en la UBA el hecho de las vallas el hecho del personal de seguridad el hecho de la falta de transparencia a veces realmente hasta puerir con el tipo digamos porque es incontrable el número nada es casual forma parte de un proyecto de la UBA de la cual nosotros pretendemos estar en las artículos no tengo ninguna duda que tenemos razón pero tengo muchas dudas acerca de si tenemos la fuerza porque de eso se trata ¿tenemos la fuerza para cambiar la UBA o no tenemos la fuerza para cambiar la UBA? cuando nosotros tenemos algún problema en medicina por ejemplo facultad de medicina facultad de medicina hablemos de problemas presupuestarios es impenetrable el presupuesto nosotros no sabemos en que se gasta uno se presenta por fuera del presupuesto vamos a los concursos tenés antecedentes científicos en algunos concursos no es un mérito les aseguro que esta facultad muchas veces es un demérito irá en contra este tipo está perdiendo el tiempo y este tipo es un médico asistencialista que está perfecto que lo sea pero los que hacemos investigación es demérito no aporta no aporta la tesis doctoral etcétera entonces hay un proyecto hay un proyecto con contratiempos que está avanzando en la UBA y está avanzando en la mayoría de las facultades sin grandes esfuerzos ya en las facultades en las cuales va a pasar yo creo que realmente hay dos UBA hay dos UBA son todos y yo la veo una cosa de filosofía otra cosa es exacta son una cosa de sociales y otra cosa somos el resto el punto bueno pues yo lo que quiero aportar es una mirada autocrítica donde yo meto adentro en esa mirada autocrítica el punto es el siguiente por más llamados desesperados que hagamos aprendiendo justa es la relación con el Consejo Superior diciendo que este concurso es una truchada o agracieda de filosofía o Carlos de Morela de exacta lo llamamos y se trucha esto y no tenemos acceso al otro no va a poder pasar con esos llamados desesperados que están muy bien hechos un canto de profundo en la UBA yo creo que hay un colectivo que sigue estando ausente yo lo veo para contar en medicina y el colectivo somos los propios investigadores los propios investigadores no las pasamos en estas facultades creciendo una y otra vez concursos que son impertibles ¿sí? entonces el clauto de profesores en los últimos años se dibuja en la peor manera posible con ello la estructura y la nacionalidad de todos los departamentos según no sabemos no sabemos qué pasa en los presupuestos los proyectos hubo así si mal no recuerdo Luis hablaba de 30 millones más allá de que es ideológico proponer un aumento de presupuesto y solicitarlo nadie va a estar en contra yo creo que facultad de medicina solo genera recursos propios en el año por 90 millones de peso si nosotros lo graza pero lo podemos hacer para eso estamos dejando y lo conseguimos si nosotros logramos que un 10% de los recursos propios se vierta a esto que es fundamental para nosotros fundamental para todos los que clasifican en esas cosas que han dado la vuelta a las universidades que los primero hacen una segunda producción científica pero no para la gente que dirige esta buba con un 10% de los recursos propios es algo lograble es algo lograble no se que la sé evidentemente es algo potencialmente lograble nosotros multiplicamos por 4% la inversión en ciencia y técnica hablo de un 10% estoy hablando de un 90% de recursos propios nosotros en el año 90 que recordista Luis Obraciela que se ha explicado de ciencias económicas hablaba de que estaban generando 400 o 500 millones de pesos y de hecho una parte estamos hablando de un vacuote de plata que va para diversos lugares pero ni nada absolutamente nada va así en ciencia entonces eso forma parte de un proyecto en el cual me parece que no lo estamos enfrentando de la mejor manera por más que estimamos a nuestros consejeros superiores a los decanos etc si nosotros los investigadores en última instancia en facultades como medicina o devolver a hacer la cárcel somos los que estamos todo el día metidos en cárcel 8 10 12 horas es decir es como la columna vertebral está repuntando la persona que viene un rato y se va sino básicamente es el sector de investigadores es una conectividad muy numerosa estaríamos hablando de medicina de 300 400 investigadores es un número similar de medicina es una comunidad muy muy grande no ha tomado la aposta todavía no ha tomado la aposta no hemos asumido el desafío de decir que esta facultad es nuestra esta uva es nuestra nos ponemos las cosas donde las tenemos que tener y peleamos en consecuencia cuando se ha hecho eso cuando se ha hecho eso se ha ganado y con eso quiero destruir el concepto o el argumento de que es honesta pero escéptica escéptica por el problema de los años por naturaleza como se quiera cuando los retarios de la uva se movilizaron lograron ganar hicieron la movilización lograron la vacilidad que lograron lograron ganar cuando nosotros en facultad de medicina tuvimos 12 experiencias similares con concursos muy fichos no pudimos hacer grandes movilizaciones los que pudimos escutar 80 o 100 personas los obligamos a dar marcha atrás entonces tremendamente importante tener un grupo de decanos y consejeros superiores que logren vehiculizar esa propuesta pero como mirar la autocrítica hacia todos nosotros es que la uva es nuestra la voluntad de medicina es nuestra nosotros nos metemos en las primas hablamos en consecuencias participamos reclamamos el funcionamiento de una uva distinta o esto va a seguir entre comillas inexorablemente si yo quiero hacer ese llamado de atención solamente lo mismo pues yo sería repetir lo que comentaron los que me presentaron es decir necesitamos realmente una participación activa buscando la mejor manera de unirnos discutir acá en medicina y en otras comunidades también tenemos problemas tremendos con lo que son los conceptos de trabajo de seguridad de higiene realmente muy graves muy graves hasta que no pase algo esperemos que no pase pero bueno si sigue así va a pasar porque hay áreas hay pisos hay laboratorios que parecen un armito de laboratorios más laboratorios la bolsa se baja por aquel lugar y no sabemos si viene de laboratorios de la CID etcétera 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 llamado la atención y con esto venimos o nosotros nos ponemos las pilas o seguiremos haciendo un ciclo diagnóstico pero no vamos a lograr cambiar el destino de la facultad y el destino de la salud gracias aplausos 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 Alberto Córnio muchas gracias Alberto muchas gracias ¿me escuchan? ¿me escuchan? si bueno primero voy quiero decir que me siento muy feliz de estar acá porque yo pertenezco a este espacio este espacio es muy importante para la universidad es muy importante para mi me hace recordar muchísimo el 26 lo único que para los que tengan un poco de memoria para los que no sean tan jóvenes queremos reconocer también que este espacio se dibujó durante el restaurado de Ayú y ahora aparece nuevamente el restaurado de Barriere y eso merece algún tipo de análisis porque si no hacemos ese análisis nos entendemos en qué estamos ubicados yo les quiero decir que no van a escuchar un discurso de barrecada en primer lugar porque no estoy preparado para eso porque haya envejecido en estos 10 años y no estoy dispuesto a hacer un discurso de barrecada simplemente que Jorge Gertner me mandúme y le dice che vamos a reunirnos la otra vez posible el día viernes hablar de gente y le dice ¿podés venir? yo le dije sí, puedo venir aquí estoy pero no supuse que estaría en la mesa dándome exposición sobre un tema que además no estoy preparado porque realmente como alguien dijo como no me toca presentarme este año no leí la documentación ni conozco los detalles entonces sería imprudente de mi parte emitir un discurso de barrecada debo decir que las cosas que escuché me parecieron razonables pero no tengo yo letra para hablar de eso sin embargo recapacitemos en algunas de las cosas que dije ya respecto cómo se desdibujó este espacio en un periodo de la historia de esta universidad y cómo se está redibujando ahora y mi experiencia mi experiencia como consejero directivo como consejero superior en la época de Lluveró es bastante clara respecto de algo son nuestros consejeros directivos y nuestros consejeros superiores y nuestros recanos y viceceranos los que pueden llevar adelante nuestras ideas en el seno del terreno de las decisiones pero las decisiones se votan en el consejo superior y las votaciones se pierden en el consejo superior y muchas veces las autoridades máximas son sensibles o serían sensibles a la presión y los que no son sensibles a la presión son nuestros compañeros consejeros de otros espacios entonces el consejo superior se convierte en la verdadera traba para que llenen adelante se llenen adelante las ideas de este espacio en este tema que nos convoque que es el reglamento de UGASID como podría ser el uso ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que cualquier medida evidentemente puede hacer que las actualidades se retracten o reculen o cambien las reglamentaciones que son restrictivas y vuelvan para atrás yo creo que justamente si hay algo que tienen este rector y este secretario de ciencia y técnica de esta universidad es que son bastante sensibles a la presión y que esa presión se puede hacer pero seamos conscientes que ellos pueden regular pero que nuestros colegas del consejo superior pueden seguir votando lo que no nos gusta porque somos minorías porque somos una rebelión ¿de acuerdo? bueno, entonces dicho esto les voy a decir lo siguiente el rector convocó y conformó un consejo asesor en ciencia y técnica y nos invitó a participar a un montón de figurones yo me incluyo entre los figurones está Gabriel Rabinovich está ¿cómo se llama? Ernesto Calvo está Jorge Gelman está Carolina Mera hay un montón de directores de institutos y personas y personalidades entre comillas que están en este consejo asesor que coordina el secretario conforme entonces lo que yo puedo ofrecer en este momento porque estos temas no se trataron en este consejo asesor me diría que hasta ahora de las dos o tres reuniones que tuvimos el resultado más contundente fue revertir la pelea entre la UBA y el CONICET a través de que estaba a punto de caerse el convenio UBA-CONICET entonces se consiguió que existiera una reversión tal que el convenio fue prorrogado por un año dando tiempo a que se disfrutan nuevamente ciertas desavenencias que hay entre las dos instituciones pero no mucho más este consejo se reúne la próxima vez el martes que viene a las 15 horas yo me ofrezco si es que esto sirve a que ustedes se elaboren o elaboremos yo no tengo mucha letra un documento corto con muchas de las cosas que el compañero mencionó y que ese documento donde se pretende que cambie la reglamentación lo llevemos nosotros a ese consejo asesor para plantearse con el secretario en lo inmediato no es más no es mucho más lo que puedo decir creo que evidentemente habrá o sea yo no conozco cuáles fueron más allá de este relato que se hizo respecto a los investigadores que fueron a pedir la palabra a los ojos superior en qué instancias de la Comisión de Ciencia y Técnica los representantes de las facultades que pertenecen a este espacio se opusieron o con qué argumentos participaron o no participaron de la elaboración de esta nueva modalidad de llamado a subsidios y vací no tengo conocimiento de eso pero creo que esos son los lugares donde realmente debe llevarse sobre todo proyectos alternativos porque muchas veces no es simplemente oponerse a una reglamentación sino proponer algo alternativo y entender que si bien puede haber conspiraciones como lo que planteó el compañero respecto de castigar a las facultades más díscolas también puede haber otras motivaciones que son quizás más fácilmente relativa así que bueno es lo único que les puedo decir estoy a su disposición y en la medida que exista ese documento ese reclamo podré llevarlo este día martes a las 15 horas que reunión de la Comisión de Ciencia y Técnica muchas gracias muchas gracias muchas gracias por eso en su momento en el C2006 que habíamos levantado el nombre de Roberto Contri como candidato a rector de la Comisión y todavía hoy para nosotros el nombre de Roberto Contri es el símbolo de la universidad que queremos así que por eso para nosotros siempre es un grupo contante aquí entre nosotros un datito nada más y vamos a la discusión estaba reviviendo el otro día datos presupuestarios de la Universidad de Buenos Aires comparado con la universidad más compatible que tenemos nosotros en el mundo la Universidad Nacional Autónoma de México sin ir a muchos detalles sobre eso la Universidad de Buenos Aires destina a Ciencia y Técnica el menos del 1,5% de sus recursos es cierto a la Universidad de Buenos Aires le falta por supuesto pero dentro de qué tiene destina menos de un 1,5% 1,44% mientras que la Universidad Autónoma de México destina el 24% de su presupuesto por supuesto es muy difícil llegar del 1 al 24 y seguramente con el dinero que hay no se puede pero es demasiado es demasiado que dos universidades de la misma cara de la misma dimensión y en principio de las mismas pretensiones de trayectoria pasen en esas dimensiones del 1 al 24 es una desmesura algo que está mal algo que está mal bueno abrimos el diálogo levanten la mano si, tienen preguntas comentarios si, hay otros problemas que podemos mencionar porque suben problemas personales no sé pero no es que no hay el sistema para notar la materia productiva y por ejemplo si no has tenido un subsidio que hubo casualidad la realidad director estaba formado con un subsidio y era un subsidio financiado con sostenimiento podía presentarse caía el subsidio con sostenimiento normalmente y podía presentar un nuevo subsidio ahora no se puede presentar como director para que caiga el otro subsidio pero no puede ser formado de otro subsidio lo cual inquire que no se pasen con el subsidio y que caiga el otro subsidio esa sería una de las elecciones que solicitaba yo quería recordar una cosa que como para tener una mirada primita en este sentido a mi me pareció yo creo que de que estaba centralizado en los grupos grandes siendo llamados a los grupos jóvenes y de formación ya los niños y lo ganamos digamos fue en la época de Yuteróxima no recuerdo en donde esta facultad se sentía muchísimo porque para los que recién comenzábamos no nos permitían presentarnos a los grupos formados que estaban en vinculación con esta facultad mercantilista pero tampoco podríamos presentarnos y en ese momento yo era jodido entonces creo ¿qué pasó? eso iba alejado a mi entender a una apuesta neoliberal seguida por el enemismo hoy va en contramarcha el enemigo entonces por eso yo decía mi mirada optimista digamos sobre todo por un celebrado en la UBA en donde manda la excepción muy poquito después de la convocatoria donde excepción puede ser cualquier cosa y donde no se hace cargo de la convocatoria en sí es decir no se responsabiliza entonces yo pienso digamos siguiendo este camino que hay un proyecto de este grupo por algo que estamos en él que es una UBA como acá se dijo digamos en donde la investigación quiere ser refinanciada y degradada sobre todo en los grupos jóvenes que son los que apuestan con imaginación a nuevas líneas de trabajo pero que eso no tiene funcionarios de la jerarquía para llevarlo adelante si en aquel momento nosotros pudimos vencerlo porque lo hizo en realidad el país con una apuesta distinta política que hizo que el pueblo se fuera bueno no quiero hablar en pocas palabras no se puede decir pero digamos que no estuvo y que hoy las cosas que podemos decir que triunfaron fueron los mecánicos con su de la UBA que lograron tener esta recomposición se alarga un convenio colectivo de trabajo que se firmó aunque mal me parece a mí más allá de hablar de una facultad donde está el desarrollo científico está tan degradado me parece que no es así en exactas en filo en sociales y yo creo que esto no tiene patas largas me parece que con la con la presencia de otra una vez posible de este grupo de trabajo y llamando a actividades como la que postula Alberto digamos de presentaciones de proyectos alternativos a cómo debería ser la convocatoria y de excepciones en cartas etcétera no creo que pueda seguir allá el manujero y pueda seguir adelante el secretario de CICI me parece que han sido hay hola hola gracias gracias me das micrófono pero no sé si ahí va bueno Bueno, primero quería aceptar el ofrecimiento de Alberto y también tomar el compromiso de reunir la información sistemáticamente de modo de tener para el lunes, y esto digo, a quienes estamos acá y quienes no están, la sistematización de las anticipaciones que hayamos podido identificar en la Facultad de Filosofía. O sea, hicimos un documento, hicimos dos documentos, uno analizando la propuesta, la subsecretaria de investigación que trabajó muchísimo en esto, y el otro, equipo por equipo, instituto por instituto, las anticipaciones de qué iba a pasar en esta convocatoria y cómo se podía proyectar para la siguiente. Entonces, llevamos esto, por eso hubo un conjunto de investigadoras e investigadores esperando, fue de cuatro horas la sesión y en el momento le negaron la palabra. Esto tuvo un eco, y coincido con lo que dice Cristina, tuvo un eco, lo llevaron a una reunión y la gran respuesta es la excepción. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que inundemos de excepciones, pero de excepciones que podamos también medir en un sentido político de, vamos por más todavía que lo que podríamos llegar a pensar, porque coincido también, hay una cierta sensibilidad, un cierto registro de que, bueno, que en una convocatoria, que efectivamente tuvimos dos comisiones de investigación de ciencia y técnica en la UBA, disfrutimos sobre todo con la vice decana de sociales, no fueron escuchadas, mandamos, o sea, intentamos y perdimos la votación, no sé si lo saben, pero yo cuando estaba en el Consejo Superior perdía votaciones 27 a 1. Eso quiere decir que, si ustedes suponen que lo que yo votaba era algo progresista, quiere decir que mucha gente que era progresista, porque eran los 27 restantes, votaba en contra. Porque, bueno, el efecto inhibitorio del rector Lloveros era muy fuerte, que era una decisión grande. Pero digo, perder votaciones es la regla, el tema es que lo que hay que hacer es revertir la fuerza, en el espacio de tu trabajo es posible, para no perder votación en el Consejo Superior. Exacto. Y yo quería hacerte una pregunta, ya que estamos aprovechando. Vos nombraste la relación con el CONICET, nombraste que destrabaron de alguna manera, que finalmente es postergar para dentro de algunos meses el mismo problema. Y me parece que para discutir ciencia y técnica, por lo menos si podés plantearnos, cuáles son para vos los puntos de fricción entre la UBA y el CONICET, ¿cómo evaluás vos esa relación? ¿Cuáles son los temores que tiene el rectorado? ¿Y cuál es la posibilidad que sea de crecimiento? Sí, paradójicamente lo que se visualiza es un mayor interés de participar en la sociedad con el CONICET, respecto de los institutos UBA-CONICET, que no son focos, respecto de la composición de sus consejos directivos, que son consejos asesores, y respecto sobre todo de las construcciones que se hacen en el ámbito de los institutos UBA-CONICET, porque los territorios y los universidades de la construcción son territorios que pertenecen a la UBA, pero el dinero que viene para la construcción proviene o del CONICET o del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y entonces el edificio o la creación del edificio siempre va a pertenecer a la UBA por lo menos por los primeros 20 años. Entonces, lo que se reflejó es un reconocimiento de un desinterés de la UBA en la gestión anterior por todos estos temas. Y ahora aparece un interés, pero que en lugar de pasarse en que el reconocimiento de ese desinterés prolongado tiene que convertirse en un acuerdo, digamos, lento, bueno, planteaba como ciertos puntos de no retorno. Uno de ellos es, por ejemplo, el decreto ley nacional que el CONICET quiere aplicar, por el cual los consejos asesores de los directores de los institutos deben incorporar un mecario y un representante de los técnicos o administrativos. Y la UBA se opone. Se opone. La UBA se opone. Se opone porque hace uso de un tema que tiene que ver con la autonomía y entonces ahí hay un conflicto que, según el presidente del CONICET, solo se da con la UBA porque ese conflicto no se dio con otras universidades autónomas. Todas las universidades del interior son también autónomas. La Plata, Córdoba, grandes universidades, no tuvieron ningún conflicto en admitir que los consejos administrativos incorporen un representante de becarios y un representante de técnicos o administrativos. Incluso es un criterio amplio porque pueden estar representados no solamente los técnicos que cobran sueldo del CONICET, sino también técnicos administrativos que trabajan en el instituto pero son de la universidad. O sea que hay un criterio amplio. Es cierto que los directores de institutos UBA CONICET son elegidos por un jurado conjunto, pero que en la práctica, como el que financia el funcionamiento de los institutos es el CONICET, en la mayor parte de los casos se tomaban decisiones sin informar o sin consultar a la UBA. Y eso está mal, porque si sos un instituto que es de las dos, o por lo menos que tiene que responder a las instituciones, pero bueno, son hábitos que se venían atapulando y que ahora, de alguna manera, la gestión de la UBA quiere revertir. O sea, hay muchos aspectos de estos, pero lo que pasa es que si se caía el convenio, si se aburraba el convenio, todos estos institutos creados en los últimos 10 años iban a quedar huérfanos de la pata CONICET, iban a seguir en el ámbito donde estaban, que es en las facultades o en la ciudad universitaria. O sea, esos son algunos de los elementos conflictivos que suponemos nosotros que tienen que llegar a buen término. Pero, como te digo, en el caso de la composición de los consejos, hay un conflicto, si querés, parecido al de la edad de jubilación, donde la reglamentación de la universidad autónoma entra en contradicción con un decreto ley de valor nacional. No es un decreto ley de valor nacional. La ley. La ley. La ley. Ah, sí. Pero bueno, la universidad, seamos también conscientes que muchas otras veces nosotros defendimos la autonomía aún contra leyes nacionales. Si no, yo personalmente no me hubiera puesto en contra de la ley. Una vez se puede estar en contra de leyes nacionales defendiendo la autonomía. A ver, yo quiero abusar de la posición de estar parado y tener el micrófono. Otra pregunta de Alberto. Yo, porque quiero aprovechar tu presencia, porque también quiero, está bien que protestemos de todas las cosas que nos pasan, pero también me gustaría que tengamos un tiempito para pensar en las circunstancias que estemos y no pensemos solamente en lo que nos pasa hoy, sino que pensemos también en lo que queremos ser. Yo ayer te escuché hablar del rol de la ciencia argentina y cómo estamos ubicados continentalmente en Sudamérica. Bueno, y buena parte de la, no sé qué parte, pero seguramente una parte importante. Quiero decir, la Universidad de Buenos Aires me parece que tiene un rol en todo eso. Entonces, me gustaría que comentes un poco, digamos, poner, digamos, ¿no es que no hay más que yo comente eso? ¿Le gusta la palabra? ¿No es que quieren decir lo que quieren? 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 Y mi presentación fue como una recapitulación de cómo la producción científica argentina ha mejorado calidad en los últimos 10 años. Y eso, hay cifras que han sido publicadas ya por distintas revistas, donde se ve que nosotros le ganamos a Brasil en el número de investigadores por cada millón de habitantes, le ganamos a Brasil no en el número de trabajos, por decir, en el impacto de los trabajos que se publican desde la Argentina y ha habido sensiblemente una mejoría de la calidad. Lo que pasa es que el discurso en todos los ámbitos oficiales habla mucho del tema de cómo esto se revierte, se revierte la sociedad, cómo esto tiene que ver con la transferencia tecnológica, ya sea al medio productivo estatal o al medio productivo privado. Entonces yo presenté, tengo un pizarrón basado en un esquema que se lo provee a Eduardo Gortin, un trail que hablamos de Venn, donde tenemos uno que es investigación básica, en el medio encadenado, investigación aplicada, y a la derecha encadenado, transferencia tecnológica. Entonces presenté que la manera de que este flujo transcurra es, hay dos maneras, una que es el push, que es empujar a la investigación básica que invente cosas que tengan aplicabilidad, y la otra que es el pull, que es que la industria o el sector productivo estatal o privado establezca la demanda de qué es lo que necesitaría el aparato científico tecnológico. Y que hasta ahora, la política ha incentivado el push. Ese push no anda. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros, no anda. No anda porque es muy difícil pretender que los grupos de investigación le encuentren la quinta pata al gato para hacer algo que... Porque aparte, los que son muy buenos, los que son muy productivos en ciencia básica, les vi tres ejemplos, Gaby Ravinovich, Raquel Chan en Santa Fe, y Hugo Luján en Córdoba, son tan buenos en lo básico, que producen muy buena ciencia y además tienen patentes de gran valor agregado. Pero lo otro, se presta, mucho push, se presta a vender espejitos de colores, a que la gente tenga que, como se dice, disfrazar sus proyectos de investigación sobre el texto de que con eso se va a push y a hacer los patentes tecnológicas, cuando en realidad eso no funciona. Entonces dije que la pata débil estaba en la demanda. Es la demanda de los trabajos productivos, es decir, del tratado privado, la que no está produciendo y que había que hacer más y cambiar la demanda y que lo que teníamos garantizado era, en gran medida, la calidad. La calidad por nuestras universidades públicas, gratuitas, abiertas o gobernadas. Porque esas universidades son las que están produciendo los jóvenes creativos, los nuevos investigadores, los que realmente son el recurso humano importante para este esquema. Lo que sí dije es que, entonces, habría que fortalecer más la investigación básica, pero una investigación básica, dije algo que puede sonar un poco molesto, pero yo consideraba que el argumento de los norteamericanos respecto de la investigación guiada por la curiosidad me parecía un atentado a la inteligencia. Porque, ¿qué es la curiosidad? ¿Qué me define la curiosidad? ¿Algo yo tengo ganas de hacer? Eso es... O sea, los yanquis muy trivialmente te dicen no, 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 nuestra experiencia tecnológica no es lo que queremos, pero sí la libre investigación guiada por la curiosidad. La curiosidad nos puede llevar a cualquier lado. Acá el tema es la... Si ustedes tienen la calidad de las preguntas. Entonces, para... La calidad de las preguntas está... La calidad de los científicos, partiendo de la base que se hicieron cosas buenas antes, es muy probable que lo sigan haciendo. Y eso implica que no hay que ser tan exigente en el referato respecto de si alguien ya mostró que pudo hacer algo, la chance es que siga haciéndolo bien. La calidad de las preguntas que se plantean y, por supuesto, la calidad de los resultados que se obtienen. O sea, bueno, a veces, ¿cómo más o menos se planteó? Lo que... Si ustedes quieren... Para mí la buena noticia es que si se inyecta un poquito de dinero que nos ocurrió en los últimos 10, 12 años en el sistema científico de la Argentina, la respuesta es extraordinaria. Es una respuesta que se visualiza en casos, como mencioné, casos paradigmáticos de... Bueno, en el caso de Rabinovich es cura de cáncer, en el caso de Racochal es un nuevo organismo políticamente modificado contra la sequía, y en el caso de Hugo Luján es una nueva vacuna de tipo oral. Son cosas muy fuertes. Y eso surge de la investigación básica. Ahora, hablando de la UBA, y ya termino porque vos me diste el pie para que hablan. Pero yo creo que el rector tiene esta idea de que el gran dinero para investigación de los universitarios de la Universidad de Buenos Aires hay que pedirse al Ministerio de Ciencia y Tecnología y no hay que pedirse al presupuesto de la UBA, que es un presupuesto escaso, amable, que nunca va a llegar a los niveles que se necesitan para poder mantener ese nivel de investigación. Yo creo que estaría dispuesto a recibir del Ministerio de Ciencia y Tecnología dinero que pueda repartir a través de proyectos de investigación. Eso sería como un big picture. Yo creo que la comparación de las cifras cosméticos que yo asosaba también en la campaña del 2006 son ciertas, pero también es cierto que creo que ellos tienen a través de la universidad los subsidios competitivos que este país se dan a través de la agencia o del Comité. O sea que como que en realidad no es que ellos estén tan bien, sino que canalizan esos fondos a través de la universidad en lugar de canalizarlos como se canalizan acá a través de la agencia y de todo eso. Bueno, sea como sea, insisto, este aumento de calidad es por un poco de inyección en el sistema, pero también debemos sentirnos orgullosos de que todos los intentos de los 90 de desprestigiar a la universidad pública, de ensalzar las privadas como el único lugar donde realmente los estudiantes debían ir de forma mitista a formarse, eso ha fracasado. Lo que más ha fracasado son los intentos de desentenderse del problema de la universidad científica y académica y reafirmar el concepto de universidad profesionalista y mercantilista. Eso sigue existiendo. Pero vuelvo a repetir, no quiero ser negativo, pero eso va a seguir existiendo en la medida que el Consejo Superior tenga esta composición y que nuestras ideas sean minoritarias. Porque podés tener un rector súper consustanciado con estas ideas, pero después los votos se van a perder en el Consejo Superior. Porque las otras facultades van a defender su esquema de poder, su esquema preventario, por encima de lo que el rector quiera o no quiera, salvo que los corra con quita, no sé siquiera. Esa es mi opinión, perdón. A mí me parece súper interesante lo que plantea el rector y para salir un poco del tema de la coyuntura. Digo, me parece que estas reuniones también han de ser un poco más seguido con lo que es un pica en cuanto a tiempo que tenemos. Yo hubiera esperado que aquí hubiera hoy mucha más gente, sobre todo porque el problema de los internados en la facultad de medicina es un programa muy serio y va a haber un montón de gente que se queda fuera de la subacción. Pero para salir un poco del tema de la coyuntura legal, a mí me llama la atención, digo, relación con lo que acaba de decir Alberto con algo que pasó el viernes pasado. El viernes pasado se cumplieron 150 años de la creación de la facultad de Ciencias Exactas. Y por más que yo trabajo acá, yo soy de allá, porque me informé de allá. Y lo que realmente atravesó mi manera de ser en este mundo académico es la facultad de Ciencias Exactas. Y una de las cosas que yo observé es que cuando se pidió que levantaran la mano los egresados de distintas épocas, y se preguntó quiénes eran los egresados de la década de 50, había muchos y fuertes, muchos, digo, pocos en relación al total, pero muy fuertes egresados que se habían dedicado a la empresa. Yo recuerdo de algunos nombres que participaron en los cambios de programas de la renovación, digamos, de la recuperación de la facultad de las universidades autónomas en el año 85 y 86, donde había nombres como Brottengol, como Bebitus, yo recuerdo Brottengol y Bebitus Padre, ¿no? De mi generación que hicieron así. Entonces, para provocar ese pool del que vos hablás, a mí me parece que nosotros tenemos la responsabilidad como universidad de hacerles un lugar, probablemente en los cargos simples, a los hacedores de desarrollo que tiene la Argentina en este momento. Que no son pocos, son bastante más que los años 90, algunas startups han dado lugar para pequeñas empresas, y la realidad es que en nuestras facultades, los que estamos, es difícil hablar de la facultad de medicina, pero pensamos en una facultad como la de ciencias exactas, la gran mayoría de los cargos docentes, aún no simples, están ocupados con investigadores que hacen ciencia básica y que tienen un cargo full de conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros desde las facultades, desde la universidad, para articular y proponer este pool? Porque a veces el problema es que la gente no se conoce entre sí, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para tener algún tipo de injerencia en las decisiones de este pool, esta necesidad de que la industria y la empresa, y sobre todo las industrias que tienen algo de desarrollo, tironeen de la investigación básica para provocar no solamente esta transferencia tecnológica, sino la posibilidad de comunicación de nuestros graduados que no entran o que no necesariamente quieren entrar al sistema de investigación o al sistema académico? Acá también tiene que haber una autocrítica, o más una autocrítica, un planteo político de cómo incluimos dentro del ámbito universitario a las personas que pueden acoger a esta posibilidad de transferencia de investigación de tecnología partiendo de una investigación básica y yendo a una aplicada. Digo, me parece que es algo que tenemos que preguntar, porque hay una contradicción, si no. En la década del 50, tipos como los que no, como los que estaban presentes el otro día, y en la década del 80, del 90, del 2000, casi todos los mundos tienen investigación básica en el futuro. Sí, en relación con los que se cambió el pull-push, yo tengo otra visión un poco quizás más macro, porque, así como la visión push implica, bueno, nosotros mostrémosle al mundo empresario, queremos algo interesante y bendible. La visión pull implica, yo muestro algo en función, también implica, yo muestro algo en función de lo que sé genéricamente que al mundo empresario le puede interesar. Uno sabe que la salud en principio le debe interesar, uno sabe que la mejora en capacidad, productiva se debe interesar, y si pensamos en términos de producción, nuestro país, que sigue siendo, a pesar de que lo pretendemos en algún aspecto industrial, un país de carácter agroganadero, no podría dejar de estar interesado en mejoras en el ámbito agroganadero, desde el punto de vista de la salud pecuaria en particular. No sé si todos saben, hay una vacuna contra la inatidosis aplicable al ganado, una vacuna basada en un antígeno recombinante del parásito que produce la inatidosis en el ganado, también eventualmente en el humano, que fue conjuntamente desarrollada entre una universidad de Australia, no me acuerdo si fuera el nuevo humano, la de Sydney, y la Argentina, entre otros países. El tema es que la vacuna está, digamos, fue probada y es efectiva, en más de un 95%, es decir, tiene la cobertura de más de un 95%, que es autodeseable, o sea, desde el punto de esta desoficiencia muy efectiva, y sin embargo la vacuna no se comercializa. ¿Por qué? Por lo mismo que hay muchas cosas que la industria nacional o las empresas nacionales no hacen, que es, no tengo la ganancia que quiero. Y ese laboratorio que se iba a montar en la Argentina, que dio una ganancia inicial de un millón de dólares, seguro que es. Un millón de dólares que para el mercado pecuario nacional era demasiado vulneroso, y, por tanto, el mercado pecuario nacional no prefiere tirar el ganado infectado a utilizar la vacuna. Entonces, cuando se le plantea a la industria nacional, vas a poder hacer la vacuna acá, etc., pero tenés que preocupar a vos en exportarla, en buscar el mercado exterior, etc., no lo hace. En un sistema de carácter económico, donde la industria y la empresa en general busca más la estructura de las plazas financieras, aunque le es más rentable, y el dólar blue y todo lo demás, y reducciones en sus cargas económicas para exportar, que realmente la productividad, difícilmente el sistema de puro, el sistema de puro, tenga lugar. Lo que tenemos que hacer es un cambio claro en el sistema económico que no es lo que se absorbe en el sectoral, es decir, no estamos solamente en un proceso de pre-revolución. Lo que quiero decir es, señores, estamos en el oro. Estamos en el oro, ¿no? Estamos en el oro, ¿no? Y, desde el punto de vista, formato, estamos en el oro. La única alternativa es la que planteaba Jorge, es decir, si no, hacemos. Para que cada persona va acá, nosotros tenemos en el rectorado vallas de tal, y no estamos, a través que hay listo, dos, trescientos, cuatrocientos, quinientos o mil investigadores que hay en la capital, entre becarios y, bueno, investigadores formados, haciendo frente a esas maricadas de metal, difícilmente podamos cambiar algo en Universidad de Buenos Aires a través del rectorado, o en el coliseo cuando no estamos de acuerdo muchas veces con las medidas políticas respecto al ingreso a delegados o a carreras de los investigadores de la Universidad. Así que, es aquí, es aquí, es aquí, aporte a la cosa, si no nos ponemos las piedras y margeamos todos juntos, no vamos a ir a nivel. ¿Puedo hablar de la verdad? Simplemente, quería decir nosotros, como pecañas y la opinión, porque estamos interesados en la primera parte de la investigación, sí, como mencionaron ya varias veces, la verdad es que tuvimos grandes resultados, a partir de un movimiento muy pequeño, lo digo porque, como decía, que hay poca gente que hay acá, pero que a partir de un movimiento muy pequeño que después fue creciendo y a partir de una gran insistencia, que es lo único a lo que responden las autoridades, o que a lo menos nos ponen en los tiempos que ya tenemos en los últimos tiempos, que están mucho en el consejo superior y están mucho en la puerta a partir de las mallas y en distintos modos, digamos, de ir sumando gente, que a veces no todos los locales pueden participar, pero sí, a través de un grupo de emails, de distintas maneras, me parece que esa modalidad, digamos, que empezó muy pequeña y que primero se confiaba mucho de la capacidad que teníamos para conseguir algún resultado completo, de un muy buen resultado, incluso, por ejemplo, la que usted menciona, lo que es que en muchos casos el secretario de la Universidad y Técnica espera que, el director espera que el ministerio sea que ponga los fondos para hacer los fondos, por lo mismo que sucedió el año pasado a unos 10 años, a partir de una partida extraordinaria que nos dio muchas dilaciones, se dio el primer aumento, que fue una excepción, o sea, que la modalidad es siempre la lista, el aumento a una es una excepción, así todos saben, en los locales, pero este año, como la partida de San José me pidió del ministerio, lo que sucedió fue que a la edilogia de la Universidad tuvo que sacar recursos para conseguir recursos para producir, para seguir programando la misma excepción, de modo que al obligar a través de muchas excepciones, incluso de llegar a un sector más amplio de la propia universidad, que conocía, en muchos casos el reclamo nuestro, la situación nuestra, y en un año un punto tan grande, pero decía la sociedad, la verdad es que eso fue bastante efectivo, es que eso que puede ser, digamos, como el que traía mucho que eso se haga más grande, digamos, y que los investigadores, que en muchos casos, porque el problema de trabajar es el que se encuentra apenas un pequeño, algo muy chiquito, y hacerle la desigualdad de la universidad, entonces creo que en eso, simplemente como a partir de la experiencia, que no pensábamos que íbamos a tener, pero que la tuvimos en un poco tiempo, me parece que es una muy buena forma de empezar a insistir y a dar siempre el que pueda dar resultados. Bueno, yo quiero recordar el cambio, Sergio Jorge, me parece que esta gestión que es tan férrea, para tratarle la palabra de la gente, que es tan soberbia para no cambiar tantos años, ha tenido bajos muy fuertes, ha perdido un sector, ha perdido un encargo de definición, ha sido golpeada con la pena de abogado, me parece que nosotros, en particular alrededor de una causa cualquiera, como así, la seguridad, lo que sea, tenemos que sacar el conflicto con la violencia. Me parece que no resistan las cuestiones cuando las cuestiones vienen de afuera, como se hacen como un político golpeado, es cierto que no fue lo suficiente, y eso pasó porque se hizo mucho. Me parece que, dentro de la universidad, tenemos muy pocas chances, hay que salir de la universidad a ser común, esa es la cuestión, tenemos a nuestro favor, más que positiva de los científicos a nivel social, que hemos tenido nunca en la historia, en ese sentido, por la cultura, me parece que somos confiables, o sea, no hubiera tenido que explotar la situación y denunciar a esta gestión, de lo que va en contra de los científicos nacionales, y va en contra de la imagen de los científicos, y lo que hacemos por la posibilidad de usar. Si mi propuesta es analizar cualquier motivo, de nuevo así, lo que sea, lo sacamos a un momento afuera, hacia el policial, hacia afuera de la universidad, hacia adentro de la universidad. No, yo, perdón, como miembro de la CTA 4, quería decirles que me parece que los dos frentes, esto es la comisión, no sé si la asesora del Secretario de Ciencia y Técnica, es el rector, ¿eh? Es el rector, pero la de la universidad. Bueno, tuviera que ayudar, porque nosotros, en marzo, el ingeniero Cofones vino a la CTA, y dijo que él, que era ingeniero, que él no tenía idea de lo que era un pecario, no tenía idea de cómo se pidió un subsidio, de cómo debía hacer un subsidio, entonces pidió que lo ayudáramos, pero que se lo hiciéramos después. En ese momento no, porque se tenía que ir rápido, ¿sí? Combió las galletitas, que nosotros habíamos borrado con el más pecho, con peso. Entonces, aprovechando este desconocimiento de esta persona, y que, en teoría, digamos, personas más allegadas, dice que pueden ser influenciables, o que no tiene mucha idea para dónde agarrar y escucha algunas voces, podemos atacar por los dos lados, o sea, internamente esta comisión puede empezar a ejercer, o sea, llevar vosotros, esto que vos propusiste, Alberto, de llevar ahora lo de tu paciente, se puede llevar, se puede hacer otra para más, para la próxima reunión, y llevar y llenarlos, digamos, no solo vos, ¿no? Nosotros somos responsables, como cualquiera de las funciones, pero que no lleguen a algo, si no, no pasa nada. Exactamente, pero como contrapartida, él también crea que la gente se moviliza, o sea, el efecto de la calle nunca va a hacer nada igual. Entonces, lo que me parece es que podemos sumar las dos cosas, tenemos este adentro que le ofrece, para poder influenciar un poco a la cúpula, para que lo que se puede influenciar en toda esta cúpula, que nosotros salir también de lo descontento, y que si realmente hablas de que un país quiere invertir en la ciencia y tecnología, como están proponiendo, o como se propone, o como se dice, bueno, que lo demuestre recientemente, por ejemplo, en el espacio de trabajo. Bueno, muchas gracias, me pedía. Alejandro Balazón, ¿te alguna palabra? Si es breve, así ya después hablamos. No, simplemente es comentar que me parece que hay una cuestión que tiene que ver con cómo defendimos esto, ¿no? Y cómo instalamos esto en la sociedad, y cómo distribuimos roles acerca de quién va a decir cada cosa. Hay cosas que podemos decir, aquellos que no tenemos una responsabilidad institucional directa, que pueden tener un tenor, una forma...